aquí la chuta está un poquito de resaca porque ayer la mariscada resultó que ha pasado un salario un poquito de coche de hombres que ha entrado ha centrado un poco city señora nada con la l vale nissan migra con la l se le ha ido un poquito y se asustan la chica bueno que ayer la mariscada resultó un poquito excesiva mi padre y su padre estaban encantados de la vida con tu madre también con pesa que comió también disfrutamos todos todos el único que sofre un poco fue mi primo a él solo le gustaba el segundo plato y la mariscada ya sabéis lo que es te pones te puedes dar una hora y yo le iba sacando chorizo a aceitunas pobre para que comiera algo de mientras cogimos un poquito demasiado nos costó al final se acabó el marisco no quedaron no nos comimos los langostinos a la plancha quedaron cuatro cigalas que las esperaremos hoy y que ya dan mejillones también o sea que se terminó todo lo demás se terminó todos los los changurros los dos vagantes se acabó todos los percedes también acabaron y bueno cenamos tenemos agústico y a mí como yo suelo hacer bueno tradición en mi familia ir sacando la carne de todo el marisco no me veo ahora ahora estoy quemado ahora ir sacando la carne de todo el marisco y luego le echas un poquito de mayonesa y te lo comes todo así mi padre le suele echar un poquito de cebollita picada que te pidió en el detalle yo a veces le suelo echar si hay arroz cocido lo suelo mezclar con arroz blanco cocido ya nada que al finales y hacer un poquito de consistencia para no andar ahí pues a mí lo de chupar así a poquitos no me gusta a mí me gusta comer ya cosa que a mí por ejemplo a pegarme semejante curro estar media hora y no comer nada me puede no yo soy de pipa voy picando media hora si eres muy mala yo que soy bueno lo hice en 10 minutos no me tiré mi ratito y cuando hice la segunda tanda de esto pues ya me lleno un poquito y no comí nada más de segundo teníamos creo que lo dijimos si no lo digo ahora huevos rotos con con patatas lógicamente chorizo y morcilla eso también lo comió a gusto sobre todo mi primo andoich y que no había comido marisco fue su cena al final casi todos digamos un poco yo no yo no probé nada eso iba a decir menos tú y tu mamá tampoco creo que si la mamá morcilla con un poquito de morcilla y bueno eso en plan unas patatas yo sí comí un poquito y ahora vamos a hacer una transición así bueno y ahora nos vamos a un musical no para todo lo mismo lo que pasa que soy ahora me he adelantado con el poco así al final toda la semana pasada no termino de dormir bien ella casi ningún día no y ayer también desperté a las ocho y media y nos habíamos acostado tarde y hoy te has despertado pronto también despertado a las siete y media y nos acostamos a las tres y claro de eso que estás vuelta para y vuelta para allá y consigues dormirte a ratos pero y ahora nos vamos a ver un musical que sabemos cómo se titula no sé no me acuerdo es de rock vamos a ver si aparcamos prontito si no nos mojamos demasiado ya hasta el colegio yo me imagino que alguna verdad y es de música al que solemos ir siempre si llevamos cuatro años ya afiliados y no había entradas o sea porque suele estar completo y a nosotros nos gusta siempre aparte que como siempre bloqueamos y en el blog contamos lo que hacemos pues hoy hacemos eso y nos gusta además darle publicidad porque se lo curran y por mucho que pues fíjate que tienen todo el acuerdo completo o sea nos ha conseguido nuestra amiga las entradas a última hora de esas entradas que se quedan un poco a veces hay gente que las devuelve o lo que sea porque no puede ir o tal pero vamos está todo junio completo que si queréis ir en junio no podéis porque está completo llamad porque igual alguien ha dejado entradas y tal y cual y bueno y si no después del verano vuelven a hacer otra vez en la cajita de información tendrán ustedes el link a la página donde pueden adquirir sus enteradas aprovechamos para decir que nosotros también hacemos operas y zarzolas que se animen la gente a vernos quien se anima yo voy a hacer zarzola ahora en junio a finales y además solemos hacer zarzola y ópera generalmente en producciones que no cuesta mucho el último el último caserío en pamplona que es una producción con su agua que yo va a ser una zarzuela y encima recortada y tal era una producción chula y me parece que costaban 15 euros las entradas o sea que tampoco estamos hablando no es algo que vayas o que puedas ir todos los fines de semana como como al cine pero joder entre pagar 70 euros un partido de fútbol 7 euros u 8 euros el cine 15 euros una zarzuela o musical o tal pues al final son precios que son bastante manejables si no es que cueste 160 euros ir a la ópera voy a decir que en algunos la gente lo que le suele dar es con miedo ir y me voy a aburrir generalmente no pero es verdad que hay ciertos títulos que igual no es lo más aconsejable para empezar a ver si os apetece preguntados si de hecho vamos a hacer un vídeo de mesa con recomendaciones de cómo empezar o con qué atreverse para empezar a aficionarse a la ópera porque es un mundo sea la gente que que le gusta que los primeros dos o tres títulos le enganchan y tal y sale emocionada la ópera es gente que vuelve generalmente siempre porque porque es una de las artes más no sé más potentes emocionalmente es completo ahí y es súper música en directo la voz la voz humana nos hace nos hace vibrar por dentro o sea es lo que más llega a la gente tú puedes poner una orquesta de 80 personas que como pongas un cantante que lo hagan medianamente bien lógicamente el que te va a emocionar va a ser el cantante así que mira vamos a preparar un videito con los primeros títulos que si los podéis encontrar así en vuestra zona además hay muchos vídeos en youtube de escenas muy saladas y muy simpáticas y muy divertidas de ópera pero es curioso que fíjate que a mí me gusta la ópera pero ver una ópera completa en vídeo o en dvd o tal me cuesta porque no es lo mismo por ahí si no es lo mismo porque porque no no llega a la voz el impacto de la voz en directo es es otro rollo popular es otro rollo y la emoción actual del momento y claro hombre luego hace falta que esté bien hecho no es lógicamente como todo como todo una película cuando hay buenos actores y está bien hecha te engancha y te metes en la historia cuando no pues a veces te sales en los musicales como el que vamos a ver hoy siempre hay algún momento que nos emocionamos y eso que la voz cantada no es en directo pero bueno te mueve te dan pues eso si te metes en la historia que tú te puedes estar 20 minutos que no te enteras de tu realidad estás metido en la historia de lo que estás viendo y eso es un cuento en directo eso es el éxito al final de un espectáculo en directo que es que te metas en la historia y te olvides de lo tuyo para eso vas y para eso pagas esa es la experiencia precisamente pero en la ópera y en los musicales teatro he visto menos fíjate vale he visto un par de ellos y es espectacular un ballet a priori tampoco es algo que me llame pues a mí tampoco y me llegó me llegó pero yo nunca digo que no a nada o sea quiere decir que yo estaba en el concierto de bismal le regalamos a una amiga que le encantaba y a mí no me también puede gustar alguna canción o de farra pues mira jaja pero a mí no me gusta ya empezando por tener una amiga que le gusta visual ya mal mal a mí también me y nos estamos en la risa lo pasamos muy bien la verdad yo no iría a un concierto pero te puede no gustar algo pero no sé pues yo no soy un súper no soy súper fan de rammstein pero iría a un concierto porque me parece que es un espectáculo yo he estado y yo he estado con mi padre con el cruz que tampoco soy súper fan como puede ser mi hermana mi primo no he estado porque son frikis pero pero con el precio de las entradas pero insisto es una cosa que que vas que vas cinco conciertos al año tres yo que sé los que cada uno pueda no que tampoco es y que son cosas realmente que no están pagadas hay cosas que hay precios y precios lógicamente pero hay cosas que para mí pagar 90 euros por un concierto de bruce ya pero para la gente que es súper fan no le supone no son o sea es un planazo es una vez al pero pero lo refiero por ejemplo a las operas que hacemos en irún el precio que son 30 euros y no eres sucio si 30 31 32 no sé si algo así no lo o sea si lo piensas si te pones a pensar lo que hay dos operas al año que no es no sale a cuenta no sale bueno y lo sabemos a ciencia cierta porque hemos estado metidos rojo organizando y eso no sale a nivel económico lo que se recauda con las entradas puede ser un 25 un 30 un 40 por ciento en el mejor de los casos de del coste de la producción o sea cualquier producción de ópera o de zarzuela pequeña se dispara a los 50 mil 60 mil euros tranquilamente y la recaudación pues puede suponer 20 mil euros o lo que sea es una corrada y así pues hay que contar con gente de coro que no cobre orquestas que cobren menos o tal entonces ahí es donde se va armando un poquito la calidad de los espectáculos pero hay muchas maneras de lograr un equilibrio más o menos seguro entre calidad precio que bueno que cuando estás mejor económicamente pues lo puedes hacer un poquito mejor y estás peor pues tienes de dónde apretar pero siempre nos gusta recomendar estos musicales porque nos parece que que se te dan unas burradas tremendas porque un montón de cosas las hacen ellos bueno ya ya os hemos dicho más bueno por si hay alguien que no que no ha visto de antes o lo que sea pues ellos no cobran nada ensayan un montón todo el escenario todos los trajes todo bueno que merece la pena y luego y luego sales emocionado y eso eso es la experiencia eso es lo que se paga también gracioso ver a la misma gente de una a otra en diferentes papeles y bueno ahora vamos a pasar por delante a un puticlub es verdad esto es el jockey publicidad pues os vais a reír pero en este public en este puticlub he estado yo recogiendo barriendo cacahuetes cáscaras de cacahuetes ahí lo dejo esto no se puede contar nos vamos sin paraguas como si fuéramos vascos a lo loco bueno yo tengo que decir que tengo gorro aquí eh yo no yo tengo un cabezón que se me va a mojar si llueve es que aquí hace falta siempre el chubasquero con gorrito porque nunca sabes chubasquero aquí tenemos un fan y nosotros somos fans de él también pues sí, futuro actor, bailarín y cantante de musicales bueno lo que más ilusión nos ha hecho del musical ha sido que se nos ha acercado por primera vez un fan a sacarse una foto con nosotros cuando él ha actuado y somos nosotros los que venimos a sí, además hemos comentado yo me acuerdo de él, o sea que nos hemos fijado bueno siempre se fijas en sí, porque al final van repitiendo y pues eso y pues nada que como otras veces pues nos ha gustado mucho el musical ha habido yo hoy no he terminado de llorar pero bueno tampoco había nada así súper dramático yo me he entendido sí, pero sí que la grimilla en el ojo más de un momento sí, el último chute de energía es espectacular y yo en vez de ponerme ahí a bailar como una loca porque me da corte es como que me contengo y me estaba emocionando de decir o sea, toda esta gente aquí dándonos un chute de energía currándoselo o sea, y yo solo me voy emocionando y digo, o sea, es que no toca llorar y al final me digo, joder, la de la tic está flipando, está aquí rancia, toda quieta ahí joder, porque no me ha mirado a la cara porque yo estaba con los ojos rancia así intentando no llorar porque es que me parece me parece flipante bueno porque yo de pequeña, no sabía quería ser cantante de musicales lo hemos dicho, ¿verdad? sí, muchas veces cantante de coro cantante de coros de musicales no, 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 yo cantante de musicales ah, de protagonistas también, claro lo que pasa que la vergonza vino luego, ¿no? el tema de hablar y eso ya me cuesta más pero bailar y cantar, feliz pues como en casa está todo el día bailando y cantando todo el día es verdad qué mentiroso un poco hago bueno, que estas cosas hacerlas con chavales y con gente joven que es una gozada porque al final van sus amigos, van sus padres van sus conocidos sus compañeros de clase no sé qué a verles y meten el gusanillo y además les cuentan el tiempo que están ensayando no sé qué cómo preparan el vestuario todo ese rollo y eso hace afición y hace falta que la gente joven enseña mucho sí aprenda que sacar un espectáculo de este tipo adelante que cuesta un huevo y medio y lo que hemos comentado antes que las entradas el precio de las entradas normalmente no supleno no sé cómo es el palabra no refleja o no cubre nada más que una mínima parte de lo que cuesta todo esto y bueno es que aquí tened en cuenta que hay hay horas de grabación ahí empezando por eso aparte de luego todo el material ya solo eso graban las voces de antes primero me imagino que empezarán retocando el texto del guión para adaptarlo al castellano porque normalmente cogen cogen guiones de musicales en inglés y los adaptan los traducen luego reparto de papeles grábalo o sea que al final el proceso se empieza muy pronto lo que me ha dicho ahora Idoia que los que se hacen como varias temporadas además o sea en junio estamos ahora en junio y están haciendo pues eso cada domingo uno y después del verano se vuelve a hacer pero se vuelve a hacer con algunos personajes cambiados con lo cual aparte de que aunque no cambian los personajes tienes como volver a ensayar o llen de horas bueno y en temporada están ensayando los viernes ensayan y están ahí ensayando y para luego hacer el pase el domingo y imagino que el domingo también también harán algún algún pequeño pase o lo que sea te quiero decir que ahí os queremos decir que al final son horas y que es mucho ocurre que eso lo tienen que ver y además el que lo ocurre y el que lo hagan es lo que te enseña que las cosas hay que insistir hay que ensayar y hay que prepararlas para que salgan bien que tampoco es yo siempre digo el ensayar mucho y ensayar bien sobre todo no te asegura el que salga bien pero el no hacerlo te asegura que salga mal fijo muchas veces salvamos el pellejo gracias a ha pasado un montón de veces a mí me ha pasado un montón de conciertos incluso alguna producción que no se ha podido ensayar o que hacían falta más horas de ensayo te pones las pilas pero me tienes el pimiento en el culo ahí y no sacas por... y sale pero incluso hay cosas que lo que dices que ensayas mucho típico nos pasa mucho con los internos en las óperas que igual lo has ensayado un montón y sale perfecto tal llega el día y no sé qué pasa que que se descuadra un poco de la suerte y joder pues te quedas mal y lo has ensayado hasta la saciedad porque es algo es un punto que sabes que es peligroso igual estaba dominado por eso ensayar mucho no asegura el éxito pero ensayar poco asegura el churro que sí que se crea un ambiente de la pera y luego eso que el compañerismo el ambiente que se crea detrás del escenario el que tú estás viendo cómo se crea esa magia y tal bueno son muchas cosas al final cuando sales a un escenario que aprendes y que te enganchas de hecho por eso se engancha esta gente y año tras año repiten y si pueden hacer un papel un poquito más con más peso y tal o mejorar o tal siempre lo hacen y la verdad que hay gente de todas las edades están unos chavales jóvenes pero luego hay gente joven también pero no tan joven que están currando en otras cosas y tienen que cambiar sus turnos yo que sé o sea sí que está trabajando ya como y eso también y eso también me parece súper bueno que haya gente de distintas edades sí claro porque el aprendizaje es mutuo y es súper enriquecedor ¿no? y el ejemplo el admirar a gente con la que estás trabajando que es más mayor que tú que te enseña cosas que siempre y cuando te lleves bien lógicamente se presupone un buen ambiente como en todas las casas pero bueno a veces se tuerce pero generalmente cuando la gente está así por amor al arte que no están cobrando que no están contratados que no tal estás ahí porque quieres y porque lo disfrutas y porque te lo pasas bien sí, pero ya sabemos lo que es siempre habrá tensiones siempre habrá tensiones y siempre puede haber movidas pero esas propias movidas te ayudan también a proceder o sea, tú tienes que gestionar eso también lo mismo que las alegrías tienes que gestionar las penas de alguna forma y se aprende también nos estamos enrollando ya lo sé mucho pero bueno nos gusta enrollarnos mira, nos vamos a enrollar este es un vídeo de los idiotas de Callerox todo lo que quieras haber aprendido olvídalo por tu salud mental suscríbete compártelo en tus redes si quieres un mundo más Callerox no es no no es no si si no no cuando ¿